Nueva zona de vigilancia en el Caribe. Tenemos ya nuevas informaciones que se van compartiendo. Ahora ya es oficial. El Centro Nacional de Huracanes nos trae en el día de hoy esta nueva zona de advertencia que pone en riesgo a la zona de Cuba, a la zona de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, México y también incluso hasta los Estados Unidos. Aquí vamos a ver por qué esta zona que es se pronostica que se desarrollará una amplia área de baja presión sobre el suroeste del mar Caribe durante los próximos días y las condiciones ambientales van a respaldar un desarrollo lento de este sistema a principios de la próxima semana que se mueve generalmente hacia el norte. Tiene una probabilidad del 30% apenas colocado y no es lo único que tenemos para respaldar esta información. Lo que podemos observar de manera muy clara es que en los próximos días se pronostica, vamos a ver aquí las dinámicas de las anomalías que se encuentran actualmente sobre el Caribe. Podemos observar que el Caribe cuenta con áreas de baja presión luego del paso del huracán Tami, pero hay algunas, particularmente en el centro, que darán mucho de qué hablar. Como podemos divisar en la zona del Caribe comenzará a gestarse aquí dentro una nueva onda tropical que pasará hacia el norte sin pena ni gloria. Pero después, bien en el centro del Caribe, ya la situación comenzará a cambiar y estamos hablando de la posibilidad de una tormenta tropical o un huracán de hasta categoría 2 que impacte en la zona de Honduras, la zona de la península de Yucatán. Pero atención, porque no es el único modelo que traemos en el día de hoy. También se comparte la información de que el huracán pudiese formarse y traer consigo otras latitudes. Vamos a ver, tenemos otras informaciones. Miren, en otras informaciones se muestra que se forma exactamente en el mismo lugar y toma rumbo hacia la zona de Cuba y República Dominicana. Atención, en el otro modelo, porque hay varios, en el otro modelo, en el modelo europeo, se muestra de manera muy clara de que la formación se da exactamente frente a las costas de Nicaragua y toma rumbo hacia Cuba con un potencial ciclón de categoría 3 o 4 para posteriormente arrasar con la zona del estado de Florida en Estados Unidos. Vemos aquí de manera muy clara que esta zona amplia de baja presión puede traer consigo también otro tipo de eventualidades. Miren, ¿cómo podemos estar seguros de estos? Porque tenemos que ver actualmente cómo se encuentra la temperatura del Caribe, ya que será el combustible ideal para que esto se desarrolle. Tenemos aquí en el Caribe zonas con más de 29 grados, aunque la mayoría se encuentra en 26, 27 grados. Obviamente esto irá variando en los próximos días, pero atención, si la temperatura aquí es a donde se formará y aquí sí está caliente. Vemos que podría tener una posible ruta sobre el área de Honduras y Belice, también en México, podría tener una pequeña ruta hacia la zona de Cuba o bien hacia la zona de Jamaica y después hacia el norte de la República Dominicana. Aún es muy pronto para hablar de todo esto, pero sí ya tenemos la advertencia de que puede ser un huracán mayor formado en el Caribe y que afecte a Centro África.